qué onda amigos pues bienvenidos a otro vídeo hoy les quiero comentar que pues acabo de mejorar mi filtración obviamente yo tenía un recipiente este y pues aquí adentro obviamente tenía su filtración pero dije yo creo que en algún momento pues voy a tener voy a tener que poner otro más grande o voy a tener que poner otro porque estos son bien desgraciados y liberan muchísimas pues hacen muchas veces y comen demasiado todo el tiempo me andan moviendo el sustrato como pueden ver aquí ya tienen territorio aquí también ahí y acá y dije no pues yo creo que mejor pues voy a mejorar la filtración y pues le puse un sub aéreo como pueden ver y pues anda jalando machín le puse puro mecánico le puse muy buenas filtración mecánica obviamente y filtración biológica espomes y canutillos y obviamente la bomba de bajada aquí lo que quería hacer era darle un agujero de este lado para que cayera por gravedad pero no lo he llevado yo creo que lo voy a llevar mañana pero pues como pueden ver me está haciendo la filtración pues obviamente super bien igual este también me lo hacía bien pero obviamente este me la va a hacer mejor por el tamaño obviamente y porque le cabe muchísimo más pues aquí está ya están curados de itch también de la enfermedad que ya tenían ya ahora si no tienen ningún punto blanco ya no veo que se raspen pero al igual de todo lo voy a dejar la otra semana por si las dudas pero sólo les quería comentar esto y pues así es como se también se puede hacer un filtro un son aéreo y así va y como es que aguante este peso pues obviamente la base no sobre todo y que tengas bien sentada la pecera y pues así lo puedes poner y pues así sería la filtración ya pues así se dan una idea porque estos peces si requieren obviamente filtración exagerada la cual pues me va a ir bien con ese que tiene ahí y pues este es un nuevo vídeo espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau